Ha llegado el momento, vámonos con esta rola, un tema nuevo, disco exclusivo para dedicar a toda la banda. Primero hicimos sonaje y tambor, ahora nos vamos con algo que tiene un poco de guacharaca, algo alterado, tema corregido, pero no tanto, para bailar y gozar. ¡Echalo el sabor! ¡Escúchalo! 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 El más poderoso, el más poderoso, el más poderoso. Y ahora que se ama la rueda, que se ama la rueda, porque viene el agua a characa. ¡Vamos a verla! 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 de la calle.